¡Muchas gracias! Cuando me llame, ¡pallá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¡Ay, pa' allá voy! ¿Para dónde me llame, pa' allá me voy? ¿Para dónde está la lumbar? ¡Pallá voy! ¿Y a dónde está la fiesta? ¡Pallá voy! ¿A dónde están las chicas? ¡Pallá voy! ¿Para dónde me llame, pa' allá voy? La calle me llama, ¡ay, me llama! Su besito, así me llaman, chancho, llaman para ella Hey, si hay una fiesta, vaya hoy, si hay una rumba, vaya hoy Con buena música y alcohol, donde me llame, vaya hoy ¿A dónde está la fiesta, vaya hoy, y si hay una rumba, vaya hoy ¿Y a dónde están las chicas, vaya hoy, pa' donde me llame, vaya hoy ¿A dónde está la fiesta, vaya hoy, y a dónde están las chicas, vaya hoy ¿A dónde me llame, vaya hoy, pa' donde está la fiesta, vaya hoy, y a dónde están las chicas, vaya hoy Para la dominicana, vaya hoy, con la boricua, vaya hoy Oye, Sachi, dime, vamos a tener calentado motores, pero vamos a empezar con el primer paso de la noche Paso oficial del beat, paso oficial del beat, ok Somos mi moa Y entonces estemos pensando ¡Alante! ¡One, two, oh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Here we go! ¡Sumo y solo! Ahí se me piensa ¡Vaya voy! Si hay una rumba ¡Vaya voy! ¿Para dónde te han ¡Vaya voy! ¿Para dónde me llames? ¡Vaya voy! Si a dónde está la rumba ¡Vaya voy! ¿Y a dónde están las chicas? ¡Vaya voy! ¿Y aquí en Dominicana? ¡Vaya voy! ¿Para dónde me llames? ¡Vaya voy! Si ya tú sabes ¡Vaya voy! ¿Para dónde me llames? ¡Vaya voy! ¿Para dónde está la rumba? ¡Vaya voy! ¿Y a dónde está la fiesta? ¡Vaya voy! ¿Y a dónde están las chicas? ¡Vaya voy! ¿Para dónde está la rumba? ¿Para dónde me llames? ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! Vamos por internet lehamos... ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! ¡Vaya voy! Gracias.